Ella ni la puede comenzar, hoy quedó más que en claro de que Santigo y Natalia no están en la misma linea que Hércules y Glock. Santiago y Nati están por debajo de todos, lo mejor del capítulo es la felicidad de Francisco al ver a sus hijos Omega es fuerte y R. E. S. I. S. T. E. N. T. E. S. Se debe destacar que es la primera pista de aire para Hércules, y lo hizo muy bien por primera vez, estoy agradecida con Natalia por no haber ido a esta prueba. La alegría de Francisco, bien, Alejo aunque no me gusta lo que hiciste antes, ahora te felicito se la dejaste clarito a la moza. Que el próximo chaleco es para Kevin, sí o sí. Los de Beta, diciendo que no les gustó la decisión de Omega y ellos sí podían enchalecar a Luisa y a Karen. Me encanta que Alejo le dé el reconocimiento que merece a Francisco. A Alejo se retrasó un poco en la pista, pero logró hacerla. Mappi hizo muy bien la pista, sin embargo se demoró un poco en la definición. Karen lo hizo excelente incluso fallando algunos tiros. Francisco literalmente la hizo perfecta. Los felicitos a los cuatro porque lo hicieron muy bien a pesar de esos detallitos. Merecida victoria para Omega. Repítulo 67 completo desafío 20 años. Final adelantada. Dos miembros de Omega son eliminados en un duelo de titanes, catalogado por Andrea Serna, como una final adelantada. Luisa, Karen, Renzo y Alejo van al box negro para una prueba en la que todos los sentenciados son de Omega. En el box negro se llevan a cabo dos pruebas que muchos esperaban ver en las instancias finales de la competencia, puesto que Karen se enfrenta a Luisa y Renzo mide fuerzas con Alejo. Además, más allá del juego, Omega tiene dos bajas aseguradas y esta escuadra empieza a sentir la ausencia también en cuestiones de motivación dentro de la competencia. Francisco recibiendo un reconocimiento me da mil años de vida, no sé si sea solo mi percepción, pero veo a Karen con una energía diferente. Se ve más alegre, más empática, más dada a convivir. La amistad con Dixon es de esas amistades o relaciones que ninguno le hace bien al otro. No sé, es mi percepción. Darling, no me gustó. Hija, pero si le diste el chaleco a Lu, Natalia, esta pista es de nosotros, era obvio. Ya que no iba a ir ella ni Santiago, aquí los que ya no soportan a Natalia, me está agradando mucho Karen. Nunca hace alarde de sus capacidades, aun cuando se sabe que es la más fuerte Francisco es un duro, y Karen ni se diga uff los mejores Natalia festejando de que hoy iba Glock, al menos. Ella sí logra terminar la prueba. Te puede interesar. Cuatro desafiantes de la semana se enfrentaron en el lodo. ¿Qué equipo ganó? A su vez, las despedidas son cada vez más complicadas, y las lágrimas no dejan de ser protagonistas, dado que las personas que se van de la Ciudadela dejan una huella tanto en sus compañeros como en sus rivales, quienes destacan lo que hicieron durante su participación. No te pierdas los capítulos del desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo. Conéctate de lunes a viernes a las 8, noches. El sentenciado se puede visualizar en el canal de YouTube oficial del desafío. Además, los internautas puedes disfrutar de los momentos más importantes de la entrevista a través de redes sociales como Instagram y TikTok, donde se publican fragmentos del encuentro por medio de una colaboración entre el perfil del desafío y de Caracol Televisión. Eliminaciones con dos equipos en el desafío, Andrea Cerna fue la encargada de comentarles a los desafiantes cómo serían las eliminaciones en este ciclo y por eso te explicamos un poco más al respecto. Recordemos que durante la primera etapa se enfrentaban cuatro hombres y cuatro mujeres, de los cuales salía uno de cada género. Posteriormente, y como se venía manejando hasta el ciclo 12 de tres equipos, salía un hombre o una mujer dependiendo de la semana en la que estuvieran los participantes. Sin embargo, con la desaparición de Alfa, esto vuelve a cambiar. La presentadora comentó que después las pruebas se entregará un chaleco de sentencia, primero a un hombre, luego a una mujer y así sucesivamente. Finalmente, en el desafío a muerte habrá dos duelos, uno de las dos sentenciadas y el otro de los dos hombres en riesgo. Por ende, saldrá uno de cada uno. ¿Cómo quedaron los nuevos equipos del desafío, la Wilense y el joven originario de Lorica? Fueron los primeros en elegir un hombre y una mujer. Seguidos de Alejo y Luisa, desde entonces se intercalaron para hacer sus elecciones. Por eso te contamos a quienes mencionaron y en qué orden. Caroline y Arandu eligieron a Kevin, Darling, Joyfer, Dixon, Hércules y Glock. Alejo y Luisa mencionaron a Renzo, Karen, Francisco, Mappy, Santi y Natalia. Al llegar a casa, la capitana de Beta hizo énfasis en su molestia por perder a Francisco, ya que consideró que era una ficha importante dentro del equipo. Pero sus compañeros la consolaron asegurando que no había forma de conservar a todos sus miembros. Ame que Luisa diga que se sintió más omega que Beta la verdad. Siempre tuve la esperanza que ella eligiera el uniforme C Omega si llegase a instancias finales. Ya no es posible muy triste que aún estén en competencia personas que tienen muy bajo nivel como Natalia que la próxima edición del desafío no tenga más invitados especiales. Propaganda excesiva, minutos de desventaja, drama innecesario, y ni boxos, donde las enchalecadas fueran sido. Natalia y Glock, ahí se quedan, en el obstáculo de la rampa. Tanto por brutas como por malas, se tenía que decir y se dijo. Viendo la prueba, lo único que pensé fue que la mayoría de esas mujeres no hubieran podido subir esa rampa con tanta facilidad como lo hizo Karen. ¿Darling en Beta? Luisa va en carrito. ¿Darling en público? Luisa deslumbra en las pistas. V1. La pista de Karen, inmejorable. Y la definición, perfecta. Y tremenda atleta 2. Luisa, ejemplo de nunca rendirse, recursiva. Buscó todas las maneras posibles de superar ese obstáculo y lo logró. Me quedo con eso. 3. Si en los próximos ciclos sigue ganando, Beta, 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 Beta. Dejo de ver esta chimbada jajajaja. 4. Creo que esta ha sido la única despedida que en verdad le ha dolido a Lejo. El problema es el odio que le tienen a Karen. Mandaron a Luisa a sacar a Karen y Bea. Karen demostró esa concentración enorme Karen. Me quieren acabar, pero no han podido no jodá. Natalia es tan nula que Renzo dijo que él era el último Omega original. Ni para los chalecos la toman en cuenta, ni para nada etesto a Darlene. Muy doble cara. Se la lleva de correcta. Y de eso no tiene nada Darlene la hipocresia en persona, mi pollita. Jajaja, te querían. Era desplumar y sacar Lu y con un suspiro al despedirse como si le dolió la salida y X dentro feliz. Luisa demostró su nivel de superioridad al buscar solución para ese obstáculo. Darlene y Kevin creyendo que Luisa iba a sacar a Karen y se jodieron. Tanto K le tiraron y les cayó la boca a todos. Bien Karen eres una guerrera 1. Darlene hipócrita 2. Kevin infiel 3. Natalia no merecía seguir con Glock y 4. Amigas no hay. Me duele la salida de una verdadera competidora. Indignación me da. Darlene salió siendo peor que Caroline y Glock juntas. No me gustaban las actitudes de Luisa, pero es una tristeza que bultos como Glock, Natalia y Mappy lleguen más lejos. Karen Luisa tanto que cuido a Beta y mira, KMO le paga a Darlene. Increíble pero cierto, Karen se las gana todas juntas punto para que sepan. Es demasiado buena acá los que piensan que Darlene es tremenda hipócrita. No más odio contra Darlene, por favor. No puedo dar like a todos los que dicen que la pista era para Karen que porque salta, no se trataba de altura. Era fuerza en los brazos. Y los que seguimos a Karen sabemos que ella hace demasiado ejercicio. Karen, Dios te bendiga grandemente. Eres una excelente competidora. Sigue así la forma en que Darlene hablo cuando le iban a poner el chaleco al